Buenas noches. Llegar a esa ciudad, hasta Kathmandú, es una misión casi imposible, pero lo ha logrado nuestra enviada especial de Antena 3 Noticias. Sara Romero ha aterrizado en la ciudad, allí en Kathmandú, hace apenas unas horas. Sara, buenas noches. Vamos a ofrecerles toda la información sobre el terreno, en un día en el que seguimos recibiendo nuevas imágenes del momento del terremoto. Estas que vamos a ver ahora las ha grabado un alpinista alemán. El gran alud provocado por el seísmo le sorprendió en el Everest. Vean. Por lo demás, el presidente del gobierno ha dejado hoy titulares y mensajes. Rajoy ha vuelto a confirmar que él será el candidato del PP en las próximas elecciones generales. Lo ha hecho así. María José Carrascosa ha abandonado la cárcel, pero todavía no es libre. La española tiene que seguir ahí en Estados Unidos. Hoy por fin ha podido hablar con sus padres. Su propio deseo, su propia necesidad, le han conducido finalmente a lo que nunca debió perder, la libertad. Vamos a darles la última hora del caso, pero antes nos ocupamos de Nepal. Antena 3 Noticias está allí, sobre el terreno. El Ministerio Español de Exteriores maneja estos datos que van a ver ahora mismo. Había en total 456 españoles allí en Nepal cuando se produjo ese terremoto. De ellos, 340 están ya localizados y el ministerio continúa buscando a los otros 118. Entre ellos había turistas, residentes permanentes, pero también esporádico. Son cifras, insistimos, provisionales. En ningún momento se habla todavía de desaparecidos, sino de no localizados. Y siguen buscándolos. Algunos de los españoles no localizados todavía se encontraban aquí. Se encontraban en el campo a base del Everest haciendo alpinismo cuando se produjo ese terremoto. No se tienen noticias de 20 de ellos. Y otros, como este alpinista alemán, pueden contarlo. Tremendas las imágenes que grabó de la potente avalancha de nieve y que han dado la vuelta al mundo. Pero hay montañeros españoles, unos pocos afortunados, que ya están de vuelta y hemos recogido sus testimonios. Antes de las generales hay elecciones municipales y autonómicas. Y hoy el líder del PSOE ha hecho precampaña. Lo ha hecho en Castilla-La Mancha. La candidata del PP a la Comunidad de Madrid acaba de referirse a esa propuesta de Esperanza y Ré. Cristina Cifuentes ha asegurado que limitar el derecho de manifestación es complicado porque dice que es un derecho constitucional. Todo esto lo ha firmado en una conferencia coloquio en La Razón, en la que ha hablado también de otros muchos temas de actualidad. Y una victimuño. Vamos con otro asunto que también es hoy noticia. Con el mediático ministro de Finanzas griego que pierde peso en las negociaciones con Bruselas. Chipras reduce el papel de Varoufakis, que va a seguir representando a Grecia en el Eurogrupo, aunque con menos atribuciones. Esta decisión ya tiene una primera consecuencia y es que ha subido la bolsa griega. Leticia Álvarez. La hija de María José Carrascosa ha vivido todos estos años con su familia materna en Valencia. Han sido los padres y la hermana de María José quienes han mantenido desde aquí la lucha judicial para lograr su libertad. Hemos estado con ellos y nos han contado su alegrío, pero también nos han contado sus temores. Ya Manu Sánchez con toda la información deportiva. Y nosotros nos vamos hasta mañana. Gracias por estar ahí. Hasta mañana. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.